Hola, yo soy Almendra, soy fundadora de Chidas MX. Para mí lo digital es mi día a día, es mi forma de vida. Chidas surge en 2017, fue un medio que empecé buscando un espacio que sentía faltaba en México dedicado al entretenimiento y que estuviera formado por un grupo de chicas que tuvieran esta personalidad no tan hacia el activismo ni tampoco hacia la belleza. Sentía que no había nada en el medio y dado que tenía un background mucho de festivales, de música, de digital pues creé ese espacio buscando llenar ese nicho. Chidas MX lo conforma un grupo de 79 chicas, realmente no todas están activas y en el grupo CORE somos como 3, 4 personas encargado de editorial y otro equipo encargado de redes sociales. El statement de Chidas es que no hacemos contenidos políticos, realmente nos enfocamos meramente al entretenimiento, a la cultura, al diseño, al arte y la inclusión. Desde que nacimos era muy importante mantener la inclusión y hacer hincapié en que le hablamos a todos o a todes, a pesar de que somos un grupo de puras chicas, es muy claro que hacemos feminismo, pero desde la acción. Y el proceso de trabajo nos llegan a lo mejor como propuestas de entrevistas o coberturas y lo asignamos dependiendo de la chica que le guste. Además de las actividades que hacemos, tenemos una parte de formación en donde a las chicas recurrentemente se les dan talleres a lo mejor de social media o de editorial y tenemos la otra parte de nuestras reuniones o de nuestros miércoles de Chidas, donde juntamos a nuestra comunidad en un espacio físico con un tema interesante. Pues Chidas MX existe gracias a las nuevas tecnologías, ya que es un medio 100% digital. Todo lo hacemos a través de redes, tanto convocatoria como creación de eventos. Y un poco, ahondando un poquito más en ese tema, creo que es gracias a las nuevas tecnologías que Chidas ha tomado el rumbo que ha tomado, dándole voz a las chicas que conforman el proyecto. Y creo que eso ha sido gracias a que hemos seguido el flujo natural de las nuevas tecnologías donde se enfocan en las personas y no tanto en los contenidos o no tanto en el medio per se. Creo que es bien importante destacar que Chidas está completamente alineado con eso. El compromiso principal de Chidas definitivamente está enfocado hacia las mujeres jóvenes, que es un sector que impresionantemente hoy sigue sin estar visibilizado. Creo que hay mucha comunicación hacia muchos grupos, pero en cuanto a las chicas jóvenes interesadas en cultura, en periodismo musical, realmente no hay un apoyo, no hay un espacio de formación, no hay un espacio de crecimiento. Y también más allá del empoderamiento que te genera realizar entrevistas, obtener una comunidad, creo que el sentido de poder llenarlas con estos cursos, con esta formación, me ha hecho ver cómo se desarrollan, cómo crecen, cómo se hacen más seguras. Entonces creo que el compromiso justo va con esa población en especie. ¿Para qué hago hoy Chidas MX? Porque quiero llegar a más chicas, quiero buscar la forma de que en México podamos hablarle y podamos jalar a más mujeres jóvenes que estén buscando crecer, que estén buscando hacer, que estén buscando conocer. Porque insisto, creo que sí sigue habiendo definitivamente un problema de desigualdad, un problema de machismo, pero tiene muchísimo que ver con la educación. Entonces, si ya vimos cómo a través de talleres, a través de esto, las chicas crecen y cambian ese mindset, creo que si podemos llegar a más grande, a una población más grande, a través de una educación que no tiene que ser de la sed, que no tiene que ser tan rígida, que no tiene que ser de hueva, sirve mucho más y es muchísimo más eficaz para cambiar la vulnerabilidad que hay hoy de las mujeres todavía en nuestro país. Para unirse a Chidas es bien fácil, solo tienen que mandar un mail a chiasmx.gmail.com. La verdad es que necesitamos mucha ayuda, al final pues es un proyecto independiente que está buscando ver de qué manera subsiste y ahí con gusto las recibimos y canalizamos. Ahorita lo que más nos hace falta es ayuda con el equipo Core, sobre todo de redes sociales. El equipo editorial, como para gestionar el día a día, sé que si están interesadas, pues las recibimos con gusto. Chidasmx.gmail.com, en todas las redes estamos como ChidasMx y la página principal es Chidas.mx.